Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de OpenFile. Hoy voy a entrevistar a Florencia Grisanti, nació en Chile, estudiante visuales en la Universidad Finisterra desde Santiago y taxidermio en el Museo Nacional de la Historia Natural de París, donde trabaja desde 2011 realizando proyectos que unen arte y ciencias naturales. Hay obras suyas en colecciones públicas y privadas de Venezuela, Chile y Francia. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿bien tú? Muy bien. ¿Cómo está la situación allí en París? Está tranquila, mejor que antes por lo menos, pero ahora están aplicando las máscaras en la calle, entonces está un poco difícil salir, porque ya como que uno no siente que salir a la calle a respirar sea posible. Salimos a la calle a ahogarnos con las máscaras, pero bueno. Todo eso es para evitar que haya un reconfinamiento y... Creo que la gente está más entregada a hacer lo que las autoridades dicen. No sé si es una buena cosa eso. Y contame, ¿qué fotografía o qué serie elegiste para esta edición de Open File? Quería empezar sobre todo con una serie fotográfica que hice hace un buen tiempo que marca mis inicios con mi relación con la taxidermia. Y es una serie de fotografías que en realidad es el registro fotográfico de una serie de objetos que hice que se llama Herbario. Y que fue de alguna manera la obra emblemática de un site específico que hice para el Museo de Historia Natural de Santiago de Chile hace muchos años atrás. Y en esa obra particularmente, bueno, en realidad en todo ese proceso de trabajo la idea era crear una colección de historia natural bajo la forma de un gabinete de curiosidades que iba a colonizar, digamos, a habitar un poco ilegalmente una zona del Museo de Historia Natural para aportar, digamos, con una mirada distinta a la museografía de ese entonces. La idea era como un poco parasitar con obras creadas bajo las leyes de la taxidermia, pero cambiando un poco en términos de materialidad, en términos de qué es, cuáles son los objetos que se museografican o no. Y la idea era, claro, habitar el museo de otra manera. Y esa obra, esa serie que se llama Herbario, la hice específicamente con una serie de arcillas cerámicas de Pomaire, que es un pueblo cerca de Santiago, que se especializan justamente en todo lo que es la cerámica tradicional, con una tierra específica de ese lugar, y con orejas de conejo que iba a buscar al mercado de la estación central en Santiago. Y en ese momento quise, en el fondo, hacer una analogía entre el reino vegetal y el reino animal y convertir esas orejas de conejo, gracias a mi aprendizaje en la presidencia de ese momento, transformarlo en planta. Ese era un poco el juego que operaba en esta obra. ¿Por qué en algunos trabajos tuyos como taxidermista los consideras experiencias artísticas? Por ejemplo, el de la serpiente. Ese video, en el fondo, ese video nace de una colaboración que hice con el Museo de Ciencias Natural, en el 2013, me pidieron que trabajara con una exposición que se llamaba Noche, que hablaba sobre la noche como fenómeno en términos generales, ¿no? qué es lo que ocurre en la noche, cómo duermen los animales en la noche, qué es la contaminación lumínica, y animamos una exposición donde a mí me invitaron a naturalizar, porque esa es la palabra que se ocupa correctamente en taxidermia, una serie de animales en posición de sueño. Uno de sus animales era una gran serpiente de seis metros que había muerto en el zoológico hace 20 años atrás, y que había que naturalizar, porque en las colecciones del museo no había una serpiente de ese tamaño, y era interesante mostrarla. Y en ese momento, bueno, era tan especial la invitación, que decidimos con Pito, mi binomio en Ritual Nevitual, que es mi colectivo, hacer una pequeña película sobre la experiencia. Creo que lo que es distinto vendría a ser la mirada que fabricamos, digamos, o a la cual invitamos al espectador a ser parte, a través de quizás una mezcla entre deontología científica, porque en el fondo en ese video mostramos todo el proceso de naturalización de una serpiente, pero a la vez ponemos en marcha una serie de analogías. Una de las analogías que pusimos, que activamos en el video, era aquella entre el pájaro, del cual habla Jacques Prévert en su poema, porque el poema se llama Para hacer el retrato de un pájaro, y las serpientes, como dos seres que están cubiertos de plumas, y que tienen una materialidad similar, solo que nunca nos damos cuenta de este tipo de detalles. En el poema Jacques Prévert, en el fondo, hace toda una explicación poética, obviamente, de cómo se podría hacer el retrato de un pájaro, y lo que estamos haciendo aquí, en el video, es hacer un retrato de una serpiente, una serpiente que no existe, que existe solo como memoria de un cuerpo, pero que ahí está, en toda su dimensión biológica, que puede llegar a ser bastante fuerte. De hecho, siempre ha sido un desafío para nosotros como colectivo hacer esta serie de videos que muestran entonces a la taxiderma, porque claramente hay veces que intentamos sublimar la visión del cuerpo, como si fuera un paisaje, o la experiencia, el contacto entre mi cuerpo de preparador y el cuerpo del animal. Eso a veces es protagonista en nuestras películas. Pero bueno, sin duda es un desafío, porque estamos hablando del cuerpo, de un ser vivo, que ya no está vivo porque de alguna manera sigue vivo también, porque la materia sigue transformándose. Y bueno, hay mucha gente que tiene problemas también con la visión del cuerpo expuesto de esa manera, el cuerpo desnudo, porque de alguna manera es desnudar el animal. Entonces, la idea siempre es estar poniendo esos filtros. Creo que el poema es un filtro, el hecho de montar ese video, que es un video de proceso, desde el final hasta el principio, y no desde el principio hasta el final, de manera cronológica. Me parece que yo no puedo responder a esa pregunta si considero que es arte o no, porque mi oficio en el fondo se mezclan esas dos visiones, digamos, esas dos perspectivas, que es una muy naturalista, científica, porque me formaba en ese mundo. Y por otro lado, no sé, la subjetividad de mi práctica artística también. Son cosas que conviven, y yo en el fondo creo que estoy evitada por esas dos formas de mirar la dualidad. Y a veces son más científicas, a veces son más artísticas, y quizás no son ninguna de las dos tampoco. Y hay otro de tus trabajos donde también jugás con ese límite, donde te preguntás si es posible hacer una película erótica, porno o gore, a partir del mito de Leda y el cisne. Y ahí diseccionaste un cisne, pero es un cuerpo también para ponerte sobre el tuyo. ¿Me contás un poco cómo fue el proceso para hacerlo? Sí, es interesante decir que lo veas de esa manera, porque nunca lo había pensado, el cuerpo y el cisne que en el fondo... Con la taxidermia está eso, ¿no? La acción precisa es uno buscar a definir el gesto, desnudar a un animal para volverlo a vestir. Y claro, en ese video creo que queríamos poner en valor, o por lo menos adelante, el hecho de que en la taxidermia puede haber una dimensión erótica quizás entre el contacto entre el cuerpo preparador y el animal que está siendo preparado. De alguna manera es como una especie de baile, y esa es la coreografía que quisimos hacer. También es parte del azar, porque estaba trabajando también en otro proyecto de un museo, y me pidieron que hiciera un cisne, y en ese momento pensamos, sí, sería genial hacer una versión de Leda y el cisne, que en el fondo no es otra cosa que la historia de amor entre... Bueno, de amor y de engaño también, porque es un hombre que se hace pasar por cisne, que se acerca al cuerpo de una mujer, y tiene una relación sexual con ella, la cual nacen dos huevos, que son Castor y Pollux. Es la relación de abuso y de amor. También en el video uno puede pensar que la mujer que está preparando el cisne está abusando de su cuerpo, porque en el fondo lo está penetrando con las manos, hay toda una dimensión, digamos, erótica, que es propia del mito, y que nos parece siempre interesante, en todo caso, hacer trabajos que vinculen la taxidermia con la mitología. La mitología como una narración épica de la cultura humana que siempre ha buscado en el fondo definir o establecer relaciones entre los hombres o el ser humano y los animales, desde la monstruosidad, desde la hibridación, desde, en fin, la sublimación de sentimientos, y eso es un poco la historia de Leda y el cisne. Y en Minotauro es el mismo procedimiento, ¿no? Hacés también una naturalización para usar en el cuerpo humano. Exactamente. Ese proyecto también hace un susto natural en el sentido de que cuando decidimos hacerlo, que fue la primera película de la serie, la idea era justamente hacer un seguimiento documental del proceso, aunque esta vez era un poquito más críptico porque no había sonido directo, es en blanco y negro, está filmado en 8 milímetros, y la idea ahí era poder generar esta narración y al mismo tiempo tener la voz en off omnipresente de uno de los profesores del Museo Internatural que nos habla de la historia de los monstruos en el fondo y de cómo esas narraciones han nutrido el imaginario de las sociedades humanas en lo que respecta a la relación al animal. Entonces, esto es una reflexión sobre nuestra relación al mundo animal y que tiene como trasfondo la creación de este ser que en el fondo no fue otra cosa que el azar de nuevo, porque el museo es divertido, ahora no me cuento, siempre son como desafíos que el museo me propone y luego se transforman en piezas, digamos en obras audiovisuales, pero el punto de partida fue justamente que el museo tenía esta piel que estaba abandonada en uno de los hangares que no había sido posible naturalizar como animal y me regalaron la piel, me la donaron. Entonces yo partí de una piel hecha tapiz, o sea, sin mucha forma, y la convertimos poco a poco en minotauro. Hicimos una máscara y luego esa máscara en el fondo, al final de la película minotauro, uno ve que hay una mujer que se introduza dentro de esta gran máscara que es desmesurada en relación al cuerpo femenino y era indispensable que fuera una bailarina, creo que era indispensable que fuera mujer también, era una hibridación más de nuestra interpretación, que el minotauro es masculino, nosotros queríamos que fuera una mujer, que no encarnara una mujer. Y el minotauro de alguna manera se activa, se transforma en personaje mitológico, esta máscara inerte, cuando la bailarina lo habita y lo baila. ¿Y tus colegas del Museo Nacional de Historia Natural te apoyan? ¿Cómo es la relación con ellos? La verdad que ahí hay una persona fundamental que fue la que me abrió las puertas y que es Christophe Gautini, que es el jefe de la plataforma. Y él la verdad que ha hecho de esta plataforma de taxidermia y de restauración un lugar de intercambio infinito. Y eso es muy interesante, porque creo que yo nunca viví en otros lugares una experiencia de tanta colaboración. Es un terreno tan enriquecedor entre biólogos, zoologos, preparadores, artistas, fotógrafos. Y todo eso gracias a la voluntad de una persona. Y yo he tenido la libertad justamente de hacer un trabajo artístico en el centro de una institución científica, por la única razón de que colaboro con ellos de manera en el marco científico, creo. Pero todo toma tiempo. Creo que es como todo en las relaciones. Yo siempre hablo de que en los museos de los que he estado mi manera de estar ha sido parecida a la de un parásito que llega a un cuerpo y que se adapta y que intenta ser lo más benévolo posible también. O sea, yo siento que tengo cosas que aportar, pero muchas veces la institucionalidad no le da libre curso a proposiciones que vienen del arte. Yo sé que para los artistas es súper difícil abrirse camino en las instituciones científicas. Ahora se está haciendo un poco más y creo que hay algunos que no han logrado muy bien. ¿Y de dónde provienen los animales que se naturalizan? Generalmente son donaciones. Son donaciones que se le hacen a los museos y vienen de zoológicos o de terrenos de científicos, de centros de cuidado y todos mueren naturalmente. O sea, son animales que no son cazados para la taxidermes, sino que son parte de un proceso de recuperación. Y a mí personalmente me interesa recalcar eso, de que son animales recuperados y que es parte en el fondo de un proceso de reciclaje y transformación. Y Florencia, ¿cómo fue el proceso de restauración de la colección de colibríes de la varonesa Rothschild? Ese fue probablemente la primera comanda del Museo Estrano Natural y ella compró una colección privada de colibríes, porque colecciones públicas y privadas. Las colecciones privadas generalmente se venden en casas de remate y esa colección fue adquirida por ella, no sé, en el año 2011 y sucede que es una de las colecciones más completas en términos de diversidad, esteje y de conservación también de colibríes del mundo. Aparentemente esta colección perteneció a una familia aristócrata francesa y sus descendientes decidieron venderla en algún momento. Cuando yo entro en esta ocasión es porque en un momento dado deciden en Ginebra hacer una sala para poder exponerla y necesitan restaurarla. Entonces me pidieron restaurar esta colección. Y fue un proceso largo y bastante interesante, porque nunca había tenido la ocasión de trabajar con cuerpos tan pequeños y fue un año de transformarme en algo muy pequeño yo también, o en todo caso controlar los movimientos de manera muy precisa. Yo creo que es lo más parecido a trabajar haciendo un reloj, creo, o una joya. Los colibríes son animales que son paradójicamente muy resistentes y fuertes. De hecho, bueno, no es por nada que los mexicanos lo consideren el dios de la guerra, pero son seres infinitamente más pequeños que uno. Entonces hay que adaptar, digamos, cada movimiento, cada gesto a ese cuerpo. Y lo que hice precisamente fue algo que no se hace en ciencia, porque no entra dentro de la deontología de la restauración, pero tomé una colección antigua que no servía, porque no tenía la data científica asociada. Entonces agarré todas las plumas y las fui pegando una por una. Y eso es lo que vamos viendo en el fondo en ese video, que creo que es el que corresponde más a un registro puro y duro de la realidad. Pero ya es un poco sobrenatural el hecho de ver a alguien que está pegando una pluma que tiene unos pequeños milímetros alrededor del ojo de un animal que no mide más de 3 centímetros. ¿Y de dónde provenían esos colibríes? Porque es una colección muy antigua. ¿Cómo se obtenían en ese momento? Es una colección que creo que data de 1836, si no me equivoco. Me tocó hasta la mitad del siglo XIX. Y la verdad que es muy probable que hayan sido cazados, porque en esa época los científicos y los propietarios de gabinetes de curiosidades o museos no tenían ninguna ley que les impidiera cazar animales. Es mucho más tarde que en el siglo XX cuando empieza a haber todo un proceso de protección a la fauna y a la flora. Es muy posible que hayan sido especies cazadas. Y dentro de esta colección hay especies que están casi desaparecidas. Y Florencia, ¿el museo suele trabajar con colecciones privadas restaurándolas o fue un caso especial que hicieron para esto de la varonesa Rodo XIX? Fue un caso especial. Fue un caso especial porque ella es mecena. ¿Qué es lo que más te apasiona de la unión entre la taxidermia y el arte? Lo que más me apasiona es el hecho de que la taxidermia fue para mí como una especie de vía iniciática a existencias que no son humanas. Yo creo que siempre me he sentido más cerca de los animales, de las plantas, de los minerales que los seres humanos siempre tenían esa voluntad de ir hacia ellos con la esperanza de poder entender cómo viven, por qué existen, cómo sienten, cómo se vinculan los unos a los otros. Y la taxidermia de alguna manera me ha abierto un camino práctico, pero que toca también lo espiritual, lo filosófico, para integrarme en ese mundo de la manera más personal. Y yo administro los tiempos también, ¿sabes? Es como cuando paso un tiempo con un animal, es un tiempo totalmente sagrado, donde a veces sufro mucho, porque no estoy preparada psicológicamente para hacer el cuerpo de un ratón que mide dos centímetros, o a veces no tengo las fuerzas de una serpiente de seis metros, pero siempre es un viaje. Es un viaje porque está todo este, el tiempo compartido con un animal es como casi un tiempo de trance, en el que uno se olvida de sus propios límites físicos y entras a través de los gestos en el cuerpo del animal. Y siempre digo que creo que entrar en el cuerpo de un animal es como entrar en un paisaje o meterte al mar, es verdaderamente un descubrimiento. La piel es como un papel de regalo, es de verdad, la anatomía del animal es un paisaje que siempre me permite hacer vínculos con otras cosas. Y creo que es un buen útil también, una buena herramienta para sensibilizar a los que tienen menos acceso a ese mundo también, a los que están más cortados de la naturaleza, aunque yo no creo que haya... yo no soy de la idea de pensar que el ser humano y la naturaleza son cosas indistintas. Me parece que ese es un gran error del paradigma etnocentrista, es pensar que el ser humano está en un lugar y que tiene que integrarse a la naturaleza. Me parece que el ser humano es parte de ella y que todo lo que creamos es parte de la naturaleza también. Muchísimas gracias por sumarte a esta edición de Open File. Gracias a ti Marina por la invitación. Un abrazo. Un abrazo.